Poderosas llamas consecuencia de las altas temperaturas y la baja humedad durante el fin de semana mantienen ocupados a centenares de bomberos en el sur de California. Los que por tierra y aire buscan controlar el llamado Bobcat Fire en la zona montañosa del Bosque Nacional Ángeles, al noroeste del condado de Los Ángeles. Ahorita estamos en el segundo día y estamos a un poquito más de 8000 acres con 0% contenido. El incendio cuya causa está bajo investigación amenaza el histórico observatorio de Mount Wilson así como centenares de casas en los suburbios de Monrovia, Arcadia y Bradbury los que están en alerta extrema ante la posibilidad de que se ordenen evacuaciones de emergencia. Lo importante es que están preparados para irse. Le van a dar 10 minutos quizás para evacuar su casa. En el condado de San Bernardino continúa avanzando el llamado El Dorado Fire que ha devorado más de 10 mil acres. Según este boletín oficial, el incendio se inició el sábado por la mañana por un artefacto pirotécnico durante una fiesta familiar para dar a conocer el sexo de un bebé próximo a nacer. La causa aún se investiga, pero podría resultar en cargos judiciales. Nosotros estamos pidiendo al público que nos apoye a tener mucho cuidado. Cualquier chispa ahorita podría comenzar un incendio. En medio de la tormenta de fuego que se registra en todo California, por primera vez el Servicio Forestal decidió cerrar por completo los accesos públicos al Bosque Nacional Ángeles y otros bosques en la zona central de California. No podemos tener ese riesgo de otro incendio que quizás puede ocurrir en el bosque. Y es que esta tarde se pronostica el arribo de los secos y fuertes vientos de Santana que soplarán en esta región del sur de California hasta el jueves. Para nosotros es un reto poder manejar incendios que son propagados por viento. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.